Por fin estamos en Brasil, exactamente en la ciudad de Sao Paulo donde nos vamos a movilizar como pueden ver por metro para conocer muchos lugares que ustedes no se podrán perder en este video Así es, estamos en Brasil, el país más grande de Sudamérica Continuando con nuestro recorrido en Sao Paulo, hemos venido hasta el parque Ibirapuera Un lugar donde la gente acostumbra a hacer deporte Desde muy temprano estuvimos por aquí y nos animamos a hacer algo de ejercicio Y con ustedes el monumento de las banderas El cual se encuentra afuera del parque Ya por la tarde nos fuimos hasta el mercado municipal Paulistán El cual nos dio una bienvenida muy acogedora Volamos a Rio, una ciudad de edificios modernos En donde nos movilizamos en tranvía y metro Uno de los lugares más importantes del Brasil sin lugar a dudas es Rio de Janeiro Y ya nos encontramos en el museo de Amana El museo de Amana es particularmente conocido por el 9% que consume de energía emitida por el sol También porque se encuentra rodeado de la bahía de Guanabara La misma que tiene una vista majestuosa del océano Atlántico En esta ciudad también encontrarás bastante arte callejera Como grafitis, museos y edificaciones antiguas Característicos de la conquista europea Los ciudadanos La como sarà esta tru pollutante Sonido de las banderas L judgement que llegue aorreci L amplificórd Maine Et tu cantidades Peña, etc Salta pa' El jeuez La prа El jeuez Chate Por aquí pudimos llegar a la Catedral Metropolitana de Río, la cual es muy bonita, por dentro y por fuera. Seguimos caminando hasta cruzar el Acueducto Carioca, para así llegar a la mundialmente famosa Escalera de Celarón. Hemos llegado a la Escalera Celarón, donde vamos a hacer cola para tomarnos una foto. Seguimos paseando en el metro de Rio de Janeiro y esta vez nos ha traído hasta el Estadio de Maracaná. Si vienes a Rio de Janeiro, sí o sí tienes que conocer el Cristo del Redentor, el cual se encuentra en el Cerro del Corcovado. Para subir a la cima debes viajar en tren. Este es el Cristo del Redentor. Sí. Bueno. Vamos allá. Desde aquí tendrás una vista espectacular de toda la ciudad de Rio de Janeiro. De verdad es hermoso, vale la pena visitarlo. Hemos llegado a la playa de Ipanema y la mejor forma de llegar aquí es a través del metro y nos bajamos a la estación Nossa Senhora La Paz. Ya para finalizar no podíamos dejar de visitar sus playas. Llegamos hasta Copacabana. Bien llegamos a Copacabana, donde nos quedamos en prendas menores para así relajarnos mejor con este delicioso calor. ¡Gracias! ¡Gracias!